Oruro se prepara para el séptimo encuentro coreográfico de bandas del Carnaval de Oruro. Más de 25 bandas participarán este sábado 9 de noviembre a partir de las 14 horas en la Avenida Cívica San Ginés Vincentí. Sí, el día de hoy se ha hecho el lanzamiento oficial de lo que va a ser el séptimo encuentro coreográfico del Festival de Bandas que se va a realizar este día sábado 9 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la Avenida Cívica. Con la presencia de más de 25 bandas que van a deleitar al público en general lo que es la coreografía con la danza y con la música correspondiente con la que entran en el Carnaval de Oruro cada banda. Con esta actividad nosotros queremos, bueno, en primer lugar engrandecer lo que es el Carnaval de Oruro y bueno, a través de la música de las bandas también queremos aportar con un granito de arena a este engrandecimiento de lo que es la obra más del Carnaval de Oruro. Este evento se realizará como antesala al primer convite que se llevará a cabo el domingo 10 de noviembre.